Bueno, esto es desde aquí, de Montevideo, Uruguay, para Radio La Gráfica, donde hablamos de algo que sucedió el domingo en Montevideo. El domingo próximo pasado se realizó una de las manifestaciones más grandes en lo que va de esta temporada electoral, por decirlo de una manera. El Frente Amplio movilizó 30 o 40 mil personas, hay quien dice que se movilizó 50 mil personas. Puede ser, muchísima gente, mucha gente. Y eso es lo que les decimos a todos nuestros amigos y compatriotas de la República Argentina, esos uruguayos que ya están hace muchos años y que van a venir a votar en las próximas elecciones. Van a venir a votar, saben lo que es el neoliberalismo, saben lo que no se nos puede venir en el Uruguay si no ponemos fuerza todos para adelante, fuerza y más fuerza, para poder votar en las elecciones del 27 de octubre. No importa el sector que votes dentro del Frente, el Frente es uno solo. El Frente es el Frente Amplio, es el de la bandera de Otorgués, la roja, azul y blanca. Esa que debería estar en todos los mástiles de Montevideo, en todas las casas, porque Montevideo y el interior, el pueblo, el de abajo, es el que ha sido más beneficiado con todas las políticas, no solo sociales, con los aumentos de salario, que es la verdadera redistribución de las riquezas. Vamos a hacerlo mejor, somos la ola esperanza, que no para la actuación.